Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, oh Señor Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, oh Señor Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas, oh Señor, oh Señor Me amas como padre, como un hermano Y como un león, como un león Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Para abrazarme Me envuelves en tu gloria Me envuelves en tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león, feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Oh Señor, ven como un león, feroz como un león En tu gloria, derrama tu gloria